Como cada año en esta fecha, la celebración de Halloween es una invitación a los más pequeños de la casa a ser parte de esta tradición. Pero este año la situación es diferente debido a la pandemia, por lo que el llamado de las autoridades es a no olvidar que, pese a la baja en los casos activos y nuevos, la posibilidad de contaminarse está a la vuelta de la esquina. Queremos hacer un llamado a todos los papás y a las mamás en relación a Halloween. También quédense en su casa. Es un alto riesgo llevar a los niños a la calle, golpear puerta a puerta, recibir dulces de no sabemos quién. Así que si van a celebrar, en casa. De preferencia no salir a la calle. Al igual que el 18 de septiembre, fondéense en casa. Las medidas de cuidado recomendadas también incluyen no asistir a fiestas de disfraces. Y si los niños van a salir a pedir dulces, situación que está permitida en la fase 2, que lo hagan en compañía de adultos. Si van a utilizar algún tipo de disfraz que sea de la talla del niño y también con la ventilación correspondiente, para así evitar algún tipo de caída o sofocación. Tenga presente que el uso de las máscaras no reemplaza por ningún motivo las mascarillas dispuestas por la autoridad sanitaria. Además de estas recomendaciones especiales para la pandemia, están las tradicionales advertencias para evitar daños, como verificar que los accesorios de los disfraces no puedan causar cortes en los niños. En caso de utilizar maquillajes, verifique que los productos no vayan a ocasionar algún tipo de alergia. Y si va a decorar su casa, tome las precauciones del caso para evitar accidentes con los sistemas eléctricos. Si bien Halloween no es una tradición propia de los latinos, esta ya fue adoptada por nuestra sociedad. Y como el llamado es a celebrar con cuidado, le invitamos a seguir estas recomendaciones por su propio bien.